Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Outlast 2, bienvenidos a todos, a todas, y bienvenidos al terror, chicos, bienvenidos a esto, así que venga, gente, vamos a ir a dar, vamos a empezar, bueno, empezar, venga, sí, eh, una pila, tío, hay una pila ahí, eh, vamos a pillarla, vale, bien, ahora vamos bastante bien de pilas, y ahora nos falta, tengo que ir, una alternativa para llegar a la mina, otra vez, bien, ¿qué tenemos? joder, 3, 4, 5, 5 pilas y una de venda, vaya, pues sí, nos han dado bastante pila, gente, bien, vamos a ver, sí, porque nos hará falta ahora, ¿no? seguro, vámonos, sí, vale, unos llorando, están llorando, eh, no están gritando, eso es llorar, tío, vale, a ver, ¿qué nos encontramos aquí, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Un tío colgado? Vamos a ver. No, ella no. Vale, tío. Vale, gente, pues venga, seguimos. ¿Hijo de perra el puto gordo ese? ¿Será por aquí? Vale, por aquí. Bien. Vale. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Para adelante, no? Cuidado con esto que nos mata, bueno, nos mata a todos aquí en este juego, tío. Madre mía. Es que así podemos aprovechar. Sí, donde me quedo más sin pilas es en el sitio ese, tío. Es donde me quedo más sin pilas, eh. Venga, vamos. Vale, vale, tranquilo. Exacto. ¿Cómo coño bajas ahí? Por aquí. Buah, por aquí va a haber. Tenemos que saltar ahí, eh. Tiene toda la pinta que voy. Vale, bien. Pero llegamos. A ver, ¿qué es esto, tío? Vale. Otra cosa he hecho. O sea, otra cosa cogida. Vamos a ver. A leerlo aquí mejor. Texto elegible. Vale. Lamento haber tenido que coger la cuerda de la polea, pero la necesito. Para subir al cielo. Ja, ja. Si eso... Si ese abotargado de Ezequiel no te da más cuerda, bájame y úsala de nuevo. Yo creo que no la volveré a necesitar. ¿En serio? Sí. En serio, gente. Buah. ¿Y qué hacemos, tío? ¿Cómo bajamos? ¿Por aquí? Abrir. Ya, ya, ya. Pero tiene que ser por aquí. Ahí está. Madre. Madre. Ya están aquí. El Mesías ha llegado, dice. Hijo de perra, eh. Venga, vamos. Mirad, eh. Mirad, eh. Como viene. Me cago en su madre. Cierra, cierra. Cierra. No, tío. No, tío. No. Hijo de perra. Ala, 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 ala. Que me está dando mal. Vaya tela, gente. Por no coger bien el pestillo, eh. No ha... Vale, mía. Vaya tela. Empezamos bien el vídeo muriendo, tío. Joder. Esto es increíble. Pues acaso, ¿sabe? Espero que se graben. Vamos. Joder. Hijo de puta. Venga, vamos. Joder. 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 A ver, ¿dónde estoy? Vale. Vamos. No veo nada, tío. Pero, pero, pero pasa por la puerta. Ahí está. Vale. Aquí hay pilas. Por aquí se puede abrir. ¿Y este qué? Este está acostado. No hay nada por aquí, gente. No sepa qué coño se cierra la puerta. Si tiene el cuchillo ahí, mirad. Joder, tío. Míralo, míralo, míralo. Míralo, hijo de perra. Por aquí no es esto, tío. Y este, ¿qué hace? Cuidado que viene. ¿Qué hace? ¿Viene o qué? Se ha quedado ahí, tío. Esa es la cuerda que tengo que coger. ¿En serio? ¿Veis que se ilumina? Tengo que subir ahí. Tengo que subir ahí, señor. ¿Y ese qué? Vamos. Joder, tío. Joder, tío. Venga, tío. Mírala, la cuerda. Vale. Interactuar. Ahora cuando baje, va a haber alguien. Seguro. Esto es así, ¿sabéis? Vamos. Van a estar aquí. Ah, pues no. Venga. Ya tenemos cuerda, tío. Gracias, dice. Hijo de perra. Vale. Guardando. Mal asunto ahora, ¿eh? Tenemos que cruzar ahora todo el pueblo otra vez. ¿Aquí? No puedo pasar. Me cago en tu prima. Vale, vamos. Mirad, es el gordo. ¡Hala, hala! ¡Quita, hombre, quita! Pero, tío. Madre mía, chavales. Vámonos. No sé para dónde voy, tío. ¿Dónde he llegado? ¿Dónde estoy? No lo sé, gente. ¿Dónde estoy, tío? Madre mía, chaval. No sé dónde me he subido. Ah, vale, vale, vale. Ya sé dónde estoy. No voy a coger la cuerda. Pues tengo que ir para adelante. Vale, aquí hay un tío. Hostias, aquí hay otro. Por aquí. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Venga, bien. Guau, chaval. Vale, hecho, gente. Madre mía, qué suerte he tenido ahí, tío. Cuidado, que vienen, que vienen. Guau, mira lo otro. ¿Qué haces? Ahí va, chaval, que le tiran. Ah, se han caído todos. Madre mía, chico. Se acabó el gordo, ¿no? Ahí está, grabando. Bien. Purificación. Logro desbloqueado. Ha suído de los agostados. Madrecita, tío. Vale, ya está guardado, ¿eh? Vamos a ver qué dice. Aquí veis. ¿Y esto? Rumbo a Damasco. Has completado 30 grabaciones. Vale. Otro trofeíto. Bien, vamos a mirar. A ver qué nos... A ver qué tenemos. Uf, qué bien. Perfecto. Vale, vámonos. Joder. Es que hemos tenido mucha suerte, de todas formas, ¿eh? Ahí viene a interactuar. ¿Dónde estoy ahora, tío? Estoy otra vez en el sitio ese, pero, bueno, en el colegio no. ¿Qué es esto, tío? Vale. Estoy en la azotea exacto del colegio. Chaval. ¿Hay algo? ¿Hay alguien ahí, no? ¿O qué? Se abre y se cierra la puerta. Mal asunto, tío. ¿Por aquí es? Se me va a acabar la batería. Eh, pisadas, tío. He escuchado correr. ¿En serio? Vale, que se recargue sola. Hostia, ¿qué es esto? Míralo, estoy escuchando pisadas, tío. Venga. Esto ha venido por aquí, ¿eh? Vale. Es por aquí, tío. Recargar. Ahora ya la recargo. Ah, no. Por aquí no es. Chaval. Vamos. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar pilas, tío. No. Vale, aquí y para allá, ¿eh? Vale, tío. Por aquí hay que seguir las pisadas, ¿eh? Pero no he entrado yo por aquí. ¿Qué se parece? Ah, esta es la puerta que veía yo desde allí, ¿no? Vale. Sí, recarga. Joder, tío. Buah. Esto da más miedo que el resin, ¿eh? Que el 7, chavales. ¿En serio? ¿Otra vez aquí, tío? Joder, no lo quiero. No quiero volver aquí al colegio. ¿Quién ha abierto la puerta, tío? No sé de nada, macho. Buah, chaval. ¿Y esta sangre? Hostias, tío. ¿Qué hago con este? Ah, tomar por culo. ¿Qué voy a hacer? ¿Morir? Madre mía, chaval. La quemada en un momento, ¿no? Bueno, la quemada. Me ha pegado un manotazo y ya ha muerto. ¿Vale? Pues venga, vamos. Joder, tío. Vale, tendré que... Que venir para acá a la corriente. A ver. Vale, está ahí. Vamos. Nada. Sube. Me cago en tu prima, tío. Pero venga ya. Pero habéis visto que si me ha hecho la 12-13, rosca chapa, tío. ¡Hala, chaval! ¡Marecita! Venga. O sea que luego está arriba y luego está abajo. Venga, a ver cómo lo hacemos. A ver. Hola. Vamos para arriba. Luego está aquí. Vale. Vamos para acá. Nada. ¡Eh! ¡Capullo, tío! Pero déjame en paz, cabrón. ¡Juan, chaval! Digo, ah. Es cosa del juego, pero no, no. ¡Qué pollas! ¡Buah! Pues tenemos que ir corriendo a patas. Venga, a ver. ¡Qué hijo de perra, tío! Es que te... Vale, por aquí, nada. Ahora, por aquí... Tampoco nada. ¿Y ahora qué hago? Por aquí tampoco. Vamos. Vamos. Fuera. Fuera. Escapamos. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por la cámara, tío. Cada vez que hace eso me da un rollo. Vale, bien. Había que hacer eso. ¡Joder! ¡Qué guapo están, tío! Las pisadas. ¿Por aquí? No. Ponía salida, pero no la he visto muy bien, eh. ¿Por aquí? Va a ser que tampoco. ¿Vale? ¿Por dónde tengo que ir? Por ahí dentro no paso ya ni de coña. Chaval. Estas pisadas son las mías, ¿no? Esto es buen detalle, tío. En el juego. ¿Qué hago? Aquí hay sangre. No, qué polla sangre. ¿Qué tengo que hacer, tío? Vale, ahí. No, es que sale... ¿Dónde hay entrada? O sea, es salida. No puedo hacer nada. No me digas que tengo que volver otra vez adentro, tío. Pues va a ser que sí, eh. Abrí. Bloqueado. Pues está bloqueado, tío. Vamos a ver, gente. Aquí. Nada. No hay... Es que no... Por alguna ventana. Nada. Por aquí tampoco. Nada, chicos. Te vas a quedar congelado, tío. Porque no tengo ni idea que tengo... Tenemos que hacer aquí. Macho. Buah, buah. Así se ve fatal. No, tío. ¿Qué cojones tengo que hacer? ¿Mirar por ahí arriba o qué? No sé. Me he quedado... Me he quedado atrapado. Esto que no sé qué será. Te vas a quedar pajarito, tío. Ya te lo digo ya. Bloqueado. A ver si en alguna mesa o algo, gente. No sé, tío. No tengo ni idea. No sé, chaval. ¿Qué hay que hacer? Es que no me dejas abrir la puerta. Nada. Joder. Entonces. Nada, tío. Vale. Pues perfecto. Qué bien, ¿no, gente? Vale. La cámara ahí haciendo de las suyas. Ahí he estado. Ahí... Por ahí he entrado. Está por ahí, tío. En alguna papelera habrá algo. Buah, buah, buah la cámara. No. Es que aquí tampoco me devuelve. No me deja... Pone bloqueado. ¿Qué pollas tengo que hacer? ¿Tiene que morirse de frío o qué? No lo sé, tío. Mare mía. Chaval. ¿Qué hago? Aquí no hay nada tampoco. Nada. Ninguna ventana. Tampoco. Las puertas están cerradas. Pues nada, gente. No sé qué hacer, eh. Os lo juro. Esperad. Vamos a poner esto. Pues acaso. No sé. No tengo ni idea aquí. O lo juro. No sé, chaval. Se está congelando de frío. Tú verás. Por ahí no me deja. Vale. Pues perfecto. Bloqueado. Vale, gente. Pues nada. A dar vueltas aquí. No lo sé, tío. No lo sé, gente. Esto quizás. No, pues es que no pone nada. Pone algo ahí, pero no me deja hacer nada ahí, tío. Yo qué sé, chaval. No lo sé. Vale, ¿y la cámara por qué hace eso? ¿Hay interferencias aquí o algo? Joder, tío. ¿En serio? ¿Que nos hemos quedado aquí encerrados? ¿Puedo subir por algún árbol o algo? No sé, tío. O en la farola. No tengo ni idea, gente. Pero venga ya. ¿Qué me estoy contando, tío? ¿Qué hago aquí ahora yo? Aquí hay algo de la papelera, ¿no? No lo sé, chicos. No tengo ni idea, tío. Me lo juro. Subirme por aquí. No, qué va. Ni de coña. Joder, tío. ¿En serio? Vale. Mira, más vale que me maten y empecemos. Yo creo que esto se ha bugueado, ¿eh? Nos ha quedado aquí. Gente, que se ha quedado las puertas. Vamos. No lo entiendo, tío. A ver si con la cámara sí. Esto está como si... Como si se hubiera abierto la puerta. Pero no me deja abrirla. Buah, chaval. Para mí que se ha bugueado esto, ¿eh? Y este igual. Este está como abierta. No me deja, tío. No me deja hacer nada. En el otro lado me pone que está bloqueado. Recarga. Sí, bloquea porque... No sé, esto es una locura, tío. Yo no sé qué hacer ya aquí. Bloqueado. Nada, gente. Quizá por una ventana por aquí. Es que no me deja pasar. Ahí hay algo. Tengo que pasar por ahí. Pero como paso, si está la puerta... No me dejan entrar por la puerta, tío. A ver que esto se ha bugueado. Venga ya, ¿en serio? Que no me dejan pasar por ningún lado, chicos. Buah. ¿Qué hago, tío? Hay una nota. Por lo que estoy viendo... Que esa no la hemos cogido. Tío. Pero ¿cómo paso yo ahí? Quizá por aquí haya algo que pueda... No lo sé. No tengo... No, no. Que no. Que va, tío. Que no, gente. Que no. Que esto para mí que se ha bugueado, ¿eh? A ver esta ventana. ¿Y está? Nada. De maravilla. Joder. Pues bien. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Volver al juego. Cambiar. Guardar y salir. Volver al... No puedo cargar la última... Última partida. Yo creo que para mí esto se ha bugueado, ¿eh? Chicos. No es normal, tío. No sé. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Vale. La cámara ahí. Vale. Que no sé qué hacer. Aquí no puedo pasar. Bloqueado. Por aquí arriba no puedo pasar. Ni subir, ni subir. Ni nada. ¿Verdad? No, 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 no. Si está cerrada. Joder, tío. Macho, que ya me he quedado otra vez atrapado. Bueno, bloqueado. ¿En serio? No sé. A ver, vamos a ver. ¿Encuentra el modo de salir de aquí? Sí. ¿Cómo salgo yo de aquí? Revisar las grabaciones. Hasta que la muerte nos separe. Nada, tío. No tengo ni idea. Os lo juro, gente. No sé por hacer algo, tío. Es que no me deja hacer nada. ¿Y esto es algo? Mira, tío. Joder. ¿En serio? Chaval. Media hora aquí buscando. ¿Abrí? ¿Dónde estoy? Buah, estoy dentro otra vez del colegio. Madre mía. Estoy... Buah. Aquí ni nada. Vamos para adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¡Eh! Que me ha pillado por detrás, tío. Me ha hecho jazazaz por detrás. Venga, hombre. Hijo de perra. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Y este tío de dónde aparece, macho? Madre mía. Vamos. Vamos. Esto... Aquí no puedo pasar. Vamos, tío. Vale, ¿ya? Ya, ya. Ya está, ya está, tío. Joder. Que hijo de perra. Mira. Una pila. Buah. Vamos muy bien de pilas, eh. Abrir. Guau. Ya estamos, tío. Abrir. Por aquí no. Odio este colegio. Mira, una venda. Qué guapo. Bien. A ver cuánta... ¿Cómo coño salir de aquí? Sí. Exacto. Tenemos una nota que hemos visto desde allí. Llevando media hora ahí. A ver. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Qué es esto, tío? Pero qué cojones, chaval. Madre mía. La niña. Come here. Jess. Hey. Quick. El día ha llegado. Oh, Dios. El hijo. ¿Qué hago? Tiro para adelante. Jessica. ¿Me escuchas? Tío, no se ve nada. Y tengo puestas las luces esas, eh. No veo nada, gente. ¿Qué cojones tengo que hacer aquí, tío? Voy corriendo. Si es que de todas formas no veo nada. Vale, aquí nada. Espera. Joder. Observa tus humildes. Espera. Esta aqui El dia ha llegado O se va a dormir siervos Venga en serio Venga ya hombre Joder macho Que obsesion tiene esta gente Con el tema del horcado Mare mia Donde estoy Vale Recarga si Bien Seguimos Por aqui no es Vale por aqui no es Hay que irse por aqui Vaya Vale Bueno Por lo menos ya el gordo Ya ha muerto gente Venga Aqui este tiene algo eh Una pila Joder Pues de pila vamos muy bien Por cierto vamos a mirar a ver Puedo encontrar mi camino A la mina Vale Tenemos tres Y dos vendas Vale Bien ¿Para que? El lago Vale Venga al otro lado del lago Vamos Vale Vale ¿Será por donde? Por aqui Por aqui Tio Si Algo va mal en este lago Falla algo Tio Ostias En serio ¿Que es esto tío? ¿Que tengo que hacer aqui gente? Vale Hay casas Vamos a mirar por aqui Primero Abrir Vale Esta cerrada Bien A ver si hay algo por aqui Nada Aqui tenemos Una caña de pescar No se que estarán pescando Pero Pero No me gusta ni un pelo Vamos Vamos a ver Las otras casas A ver que hay chicos Eh Aqui hay algo Que es eso tío Vale Hay una puerta Esta cerrada Bloqueada A ver A ver si se puede Abrir Buah Chaval Ni nadie No Por aqui Ni nada Tio Vale Vamos En serio Tengo que ir por aqui Gente Vale Tenemos que subir Alli arriba Vale Joder No me gusta ni un pelo Esto Por aqui Aqui ni nada Vale Vamos por aqui Esta grabando algo Donde 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 era Para grabar Ahi No se tío Espérate Lo hemos grabado Si Raices y ramas No Esto no es No Esto es lo que hemos grabado En el colegio Esto no es Chicos Y que es Entonces Estaba grabando No Tengo ni idea Hay ni nada Y esto Ah Esto Gente No lo perdáis Aqui los peces Vale Grabado Y a ver No Aqui no es Que es esto Vale 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 Una torre de radio Vale Alli Si Parece que hay algo Si Vale Vamonos Por aqui arriba Por donde Tenemos que ir Por ahi abajo A ver Gente Hay ni nadie No No se Si tenemos que ir Por ahi abajo No se que hacer O aqui Por aqui Vale Tienen toda la pinta De ir por aqui Buah Hay que saltar Vamos Vale Bien Venga Vamos Hay que bajar En serio Por aqui Vale Vale Tio De momento Vamos bien Vale Venga Hay gente ahi eh Se han metido ahi Que cojones Tio Algo ha pasado ahi eh Vamos Bueno Vamos despacito Pues acaso Aquí hay algo No No pues No hay nada Tio Cerrar Se ha Ha pasado Un tío Aquí No Yo lo he visto Macho Juraria Juraria Que lo he visto A ver que hay Por aqui Vale Tenemos otra Pequeña nota Bueno Pequeña Vamos a mirar Vale Vamos a ir aqui No aqui no es Vale Mark Y Aaron Si encontrais esto Dirigios inmediatamente A la puerta del temple Y decirle a Papadnok Que aqui Hay horrores Y tormentos Que ponen a prueba Incluso Mi propia fe En dios Los hombres No pueden hacerle frente Sin ayuda El enemigo Nos aguarda En la oscuridad Que dios salve Mi alma Y la vuestra Joder Bueno chicos Vamos a ir Dejandolo Por aqui No quiero Que se hagan Muy Muy largos Una barça Venga Vamos a usar La barça Y nos vamos Usar Vale No se Yo no me fio De esto Vale Para remar Venga Hay que Hay que llegar Al otro lado No Mare mia No hay nada Por alli No Eso espero Joder Chaval Que guapo Tio Por lo menos A ir remando Vale Vale Pues venga Un poquito De tranquilidad En la balsa Espero Que no salga Nada del agua Vale Hay mucha niebla Pero es normal En los juegos de miedo Esto parece Que lo llevan De serie Vale Tio Vale No se No se Ni para donde Voy Ya me perdió No se Si vamos bien O vamos mal No tengo ni idea Chicos Fua Venga Venga tío Rema Rema Si suena música Si va muy bien Ala Que cojones Es eso Tío Si No nos pueden Dejar un rato Tranquilos Va a ser que no Y los peces Muertos Tronco Lo veis Ala Chaval De la apocalipsis Tu verás Madre mía Gente Vale Por tanto A tomar por culo Tío Madrecita Al agua Patos Coño ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Vale Vamos Vamos A la balsa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso tío? ¿Ya me han matado Otra vez? No puede ser Vamos Vamos Sube Sube Súbete Súbete Vamos Súbete Súbete Tío Vamos Vámonos Vale Guardando Bueno chicos Lo vamos dejando Por aquí Sí Porque son 40 minutos Ya Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Ya que se ha guardado Lo dejamos así Tal cual Así que bueno gente Espero que os haya gustado Como he dicho Si no estás suscrito Te recomiendo Que te suscribas Gracias al canal Y nada Ese like Que siempre ayuda Gente Así que bueno Nos vemos en el siguiente episodio Chao Que si no están suscrito Suscríbete Como heble ö Vámonos Un Par Xin Gracias.